Hola hola mis queridos suscriptores Aquí les vengo a mostrar un pequeño video De como ha quedado parte de San Salvador El centro de San Salvador Aquí está lo que es el sagrado corazón De Jesús Estas son las calles que acaban de desalojar Está irreconocible Yo no sabía que aquí habían estos árboles Aquí está la iglesia El Calvario Toda esa era el área donde tenían las ventas Toda esa era el área donde tenían las ventas Parte del mercado central Agua 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 ¡Suscríbete! Allá al fondo vemos el mercado central Es bastante increíble Lo que uno puede ver aquí Porque de hecho Hay partes que uno se pierde Porque ya estaba acostumbrado Uno a ver las ventas Y los vendedores Ambulantes y todo eso Ya uno se ubicaba en los lugares Pero ya ver así todo desalojado Ya es como que otra vez Estar Aprenderse en las calles Porque uno ya se guiaba Por los puestos Ah, mira eso Bueno, continuamos aquí Bienvenidos a la Plaza La Bandera Parte del mercado central Este es el área de comidas Allá al fondo Esta catedral Pues la verdad Ha quedado bastante bonito Pero no deja de dar Un poco de nostalgia Al saber que Han quitado a muchos trabajadores ¿Verdad? Pero Para un reordenamiento mejor Este ha sido Los resultados Bueno Sigamos Bueno Mis queridos suscriptores Les he traído Un pequeño Y corto video Solo para que vieran Parte De lo que es El Desalojo Que han hecho Hace poco Pues Más adelante Les traeré Otro corto video Muchísimas gracias Por el apoyo Dele like al video Y suscríbanse Si no te has suscrito Y gracias por todo su apoyo Bendiciones a todos